Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kulel Superhéroe del Barça que no sirve para nada Bueno, hoy la voy a tener con Xavi, hoy me voy a enganchar con Xavi Sí, hoy ya está decidido que hoy me engancho con Xavi Mirad, yo si el Barça hubiese hecho, la gente confunde Porque la gente cree que yo me estoy guiando por el resultado No, a mí el resultado me da igual A mí el resultado me da lo mismo, el 2-2, haber ganado 2-3 Si hubiésemos ganado 2-3 con un gol en el último minuto estaría contento Muy contento, pero mi discurso sería parecido Sería, esto es una mierda Y ya tengo credenciales que avalan que no soy resultadista Sino iré a mirar el exploto en el 3-0 contra el Liverpool aquí en casa cuando arranqué el canal Que me costó ya mi primer hateo fuerte de la comunidad Barça Bueno, hoy me voy a enganchar con Xavi porque me temo que no me va a gustar lo que voy a escuchar Ya veréis como no me va a gustar Porque Xavi es propenso a no decirnos lo que piensa Sino a decirnos lo que cree que es mejor para hacer el menor daño posible al Barça Y digo, eso está bien siempre y cuando que en el vestuario les cantes las 40 a los jugadores Y siempre y cuando tú hagas autocrítica de lo que tú como entrenador has hecho mal Que creo que son bastantes cosas hoy Vamos a ver lo que ha dicho Xavi Dice, creo que el problema ha sido que se nos han puesto por delante en un error nuestro No, Xavi, no Eso es una simplificación, ese no ha sido el problema ¿Sabes por qué no ha sido el problema? Porque el plan de Aguirre era estar muy encerrado todo el partido Al meter un gol, ¿el plan cuál seguía siendo para Aguirre? Seguir encerrado todo el partido O sea, no había un cambio de plan No es que Aguirre dijera Vamos a jugar de una forma y si metemos un gol, cambiamos No, no, no Es, si metemos un gol, nos encerramos Si metemos dos, nos encerramos Si metemos tres, nos encerramos Por lo tanto, ese no es el problema Porque independientemente de que te hayan metido el gol o no El Mallorca habría estado encerrado Es independiente Y tú, como Barça, no has sido capaz En casi 40 minutos de la primera parte De generar una puta, una puta acción clara de gol Luego sí, hemos metido el gol Hemos tenido una de Ferran a pase de Gaby Que se ha quedado solo, que le ha fallado Gol de Ferran Y luego una de Joao Félix Que ha sacado muy bien el portero Hemos tenido otras ocasiones muy claras Pero hasta ahí, no ha habido nada Nada Dice, luego cuando mejor estábamos Nos viene otro mazazo Otro error defensivo Ya, cuando mejor estabais Pero Xavi, cuando nos han metido el segundo Llevábamos 10 minutos De buen partido 10, hermano De 52 que ha durado la primera parte Hemos hecho 10 buenos 10 Ese es el problema El problema es que tú tienes que hacer 10 malos No 10 buenos Y 40 malos Este es el problema, Xavi Este es el problema Y sí, los errores defensivos Lo que quieras Pero, ¿qué más me da Un error defensivo o dos Si tengo 40 minutos buenos de fútbol? Me dan igual Me dan igual Porque si hago buen fútbol Durante 40 minutos Posiblemente esos dos errores Hacen que el partido acabe 2-2 En la primera parte Ese es el problema No lo que estás comentando tú Ya llevamos dos frases Y ya estoy totalmente en desacuerdo Dice, son errores impropios Que no deben ocurrir Y más en este tipo de partidos Trabados e intensos Hemos tenido ocasiones claras Pero hemos concedido demasiado Dos errores clamorosos Nos llevamos un empate insuficiente Para nosotros Claro, es que a mí me jode ¿Veis? Esto es el problema ¿Veis cómo no soy resultadista? Xavi está siendo resultadista O sea, a Xavi A Xavi lo que le jode Son dos errores Que se pueden producir Es verdad No deberían ¿Verdad? En Utopia En Utopia tu equipo Nunca comete ningún error Eso está claro Pero no estamos en Utopia Estamos en el planeta Tierra En el planeta Tierra Los jugadores pueden cometer errores Ahora bien Tú puedes aceptar los errores Repito Si tu equipo tiene un plan de juego Que es lo suficientemente bueno Como para contrarrestar Lo que estaba planteando Aguirre Durante la mayoría de los minutos De la primera parte En lugar de la minoría De los minutos Ese es el problema, Xavi Ese es el problema No los dos errores Los dos errores son anecdóticos Pueden pasar No deberían Pero pueden El problema es ¿Cómo has jugado tú La mayoría de minutos? Pues la mayoría de minutos Del Barça Han sido una auténtica Porquería Incluso con el empate a dos Que ya no tienes la excusa De ir por detrás En el resultado El Barça No ha hecho buenos minutos Para intentar meter el tercero Ha hecho unos minutos lamentables También para meter el tercero Entonces el problema No son estos errores O los errores De que Ferran no meta un gol O de que Joao La tira al palo Porque el problema es Que solo tienes Cinco ocasiones En todo el partido Ese es el problema Metes dos goles Y tienes La de Ferran Que se queda solo La que te saca el portero Y el palo Y los dos goles Tienes cinco ocasiones Contra un mayor Que ha tenido Cuatro Entonces claro Ese es el problema Xavi Ese es el problema ¿Por qué no has tenido Por lo menos Doce ocasiones de gol? Porque con doce ocasiones de gol Seguramente hoy Habrías metido cuatro goles Seguramente hoy Ganas el partido 2-4 Los errores Son puntuales Ver un mal juego Del Barça Es constante Y ese es el problema Xavi Ese es el problema Y hasta que no lo entiendas Espero que Que esto sea un cuento De cara a la galería Espero que tú Internamente Si entiendas Que el problema es el otro Si entiendas Que el problema es el otro Dice Xavi Hernández Alamin lo queremos cuidar Genera muchísimas cosas Tiene mucha madurez Nos puede aportar mucho Pero hay que ir Con pies de plomo Contento con su aportación En esto estoy totalmente de acuerdo Creo que No hace falta poner a Alamin De titular Creo que Lo que ha hecho hoy Xavi con Alamin Que es lo saca Cuando quedan 20 minutos 25 Lo que sea El equipo contrario Está más cansado Y el chaval se puede lucir Que es lo que ha hecho Va cogiendo confianza Esto me parece Que es lo correcto Y aquí no tengo ningún pero Que decirle a Xavi Porque esto es lo que también Creo que es lo responsable Y lo que hay que hacer Aquí los que tienen que sacar Las castañas Son Joao Félix Lewandowski Ferran Y Rafinha Que para eso cobran Seguramente mucho más dinero Que Alamin Ya valen sus contratos Y tienen la edad Y la madurez Y tienen que tener la jerarquía Para que Alamin Pueda salir Con los partidos No tenga que salir a resolver Sino que tenga que salir A ayudar Y a coger confianza Y hacer sus cositas Y ir madurando Dice Dice Xavi Creo que teníamos el partido Controlado Tras el empate Hemos tenido el 1-2 Varias veces No varias veces No 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 Varias no Dos veces Hemos ganado Para irnos ganando al descanso Un error nuestro Nos volvió a meter en problemas Hemos tenido que remar demasiado No nos llevamos la victoria Por errores nuestros A ver Sí A ver Los errores han estado Es que no te voy a Xavi Es que los errores han estado Pero Y es cierto que tenías El partido controlado Tras el empate Pero solo lo has tenido controlado Tras el empate Y el empate llega En el minuto 40 O en el 38 No sé en qué minuto Pero casi casi Al final de la primera parte Entonces Lo otro no ha sido control Porque Y repito ¿Cómo sé que lo otro No ha sido control? Coño Porque no le hemos visto La cara al portero Rival Hemos tenido el balón Pero no le hemos visto La cara al portero Eso es hacer Lo que quería Aguirre No lo que quieres hacer tú Esto ya lo he explicado Una y mil veces Y no lo voy a volver a repetir Bueno No lo voy a explicar Simplemente diré No ha pasado lo que el Barça quería Dice Xavi Debemos mejorar en defensa ¿Debemos mejorar en ataque? No En defensa no Xavi Debemos mejorar en ataque ¿Sabes por qué? Porque el equipo contrario Está encerrado Y no creamos ocasiones Ah sí Pero nos han metido dos goles Ya ya Te han metido dos goles Pero todo un equipo Como el Mallorca Que se encierra así Le tienes que meter cinco Como le metió el Girona Dice El año pasado Nos dio mucha solidez Ya Pero el año pasado Ganábamos Mira Este debate Bueno debate Esto lo comentaba con Venom En el mediotiempo Que me decía Parece ser que nos han metido Más goles ya En este inicio de temporada Que en toda la primera vuelta La temporada pasada Y dices Ya ¿Pero te acuerdas Cómo eran los partidos De la temporada pasada? 1-0 0-1 0-1 A mí eso no me gusta Me gusta más el 3-4 En Villarreal Me gusta más el 2-3 En Montjuic Me gusta más este 2-2 Que un 0-0 Me gusta más El 2-3 El 3-2 Que el 1-0 Me gusta más el 3-4 Que el 0-1 Claro Si me das a elegir Prefiero que nos metan más goles Pero ser un equipo Que haya metido más goles Porque si Hablamos de solidez Muy bien Parece que tenemos Menos solidez defensiva Pero miremos también Entonces el número de goles Porque al final Como decía Johan Cruyff Esto es la suma de goles Tienes que tener siempre uno más Bueno pues si tienes uno más Johan decía Prefiero un 5-4 Con un 1-0 Yo estoy de acuerdo con eso Yo prefiero El partido del otro día O el del Villarreal Que haber acabado 0-1 En el campo del Villarreal Sin goles O sea prácticamente Sin ocasiones Sin goles Y sin nada No No Entonces No es un tema solo de solidez Es un tema de Machacar arriba Que somos el Barça Coño Machaquemos arriba Y luego la solidez defensiva Ya veremos Ya veremos Pero a mí que me meta el Mallorca 2 Si yo le puedo meter 4 Me importa 3 pitos esos 2 goles Dice Hoy no hemos estado mal Pero son dos errores puntuales Que no deben ocurrir Por esos errores Perdemos 2 puntos hoy Es que no estoy de acuerdo Es que yo creo que perdemos 2 puntos hoy Porque no generamos un pimiento en ataque Es que es así de simple Dice No he visto el penalti a la min Pues ya te digo yo que no ha sido penalti No toca el balón el jugador del Mallorca Habría que ver si hay contacto Si hay un contacto Muy Muy leve entre las botas Muy leve Hay más tirada de la min Que penalti Decisiones muy difíciles Para el árbitro Lógicamente No Con el VAR No tenían que haber ido a ver la pantalla De los del VAR No tenían que haber dicho No es penalti Porque yo cuando he visto la primera repetición Ya he visto que no lo era Y me alegro de que no lo hayan pitado Porque si hubiese pitado ese penalti Evidentemente estaríamos hablando De que la mediocridad Del fútbol El arbitraje español Es de terror Señores Sé que este vídeo Me va a costar muchas suscripciones Lo sé Porque siempre que hablo de Xavi Se suscribe mucha gente Pero Creo que hay un principio Como del principio de la robótica Hay un principio de este canal Fundamental La base fundamental Que voy a ser siempre Honesto Con lo que piense En el momento en el que hago el vídeo Luego puedo cambiar de opinión Pero Soy honesto Y las palabras de Xavi Hoy Vuelven a no gustarme Nos veremos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino de Spider Kule Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!